me da muchísimo gusto recibir ahora en este espacio informativo antes cuéntenme les gustó la entrevista pónganme si me gustó no me gustó y si gustan ahora saludar a julián melo el cio y cofundador de la empresa you beats voy a estar platicando con él en unos minutos y bueno quiero preguntarles a ustedes lo pueden saludar como hola julián lo pueden saludar como hola you beats en este momento lo pueden ver en la pleca ya cómo está el nombre de la empresa y bueno te recibo con muchísimo gusto julián cómo estamos hola miguel ángel cómo estás un gusto estar contigo el día de hoy hombre gracias a ti por estar aquí en ideas de negocios y bueno quería preguntarte julián vamos a hablar hoy del tema de estrés me gustaría empezar diciendo quién es you beats es correcta mi pronunciación quién es la compañía que tú fundas la cual eres director también y después pasamos al tema del estrés laboral que creo que es muy importante te parece bien excelente miguel bueno you beat es la plataforma de entrenamiento corporativo más grande de latinoamérica hoy en día nuestro portal tiene más de cerca de 500 cursos para entrenar profesionales y trabajadores tenemos ya clientes en más de 10 países principalmente en méxico muy bien entonces dan digamos podemos entender que es principalmente capacitación si básicamente ayudamos a las compañías a desarrollar nuestro talento de alguna manera el talento es lo más importante que tiene una empresa para nosotros nuestra visión o nuestra filosofía es que si las personas crecen la compañía crece y no hay una mejor manera de ayudar y hacer crecer a a las personas que por medio de educación y desarrollando nuevos skills y esa educación por lo que tengo aquí en mis notas corporativas es decir dirigida más a empresas o es para todo tipo de público realmente nosotros creamos que se enfocada en las empresas pero pero igual funciona para cualquier persona ese servicio en día no está habilitado realmente sólo le vendemos a empresas pero si funciona para cualquier persona muy bien ahora sí nada más regálame un poquito de contexto tú la fundas de qué país tú eres originario de qué país junto con que otras personas la fundan y si hubo hay alguna anécdota salió por alguna razón o por algo buena pregunta la fundó la fundó yo con mi socia se llama marta en bogotá en colombia hace ya varios años y una anécdota muy interesante es nosotros al inicio hacíamos creamos cursos a la medida para las empresas operábamos únicamente en bogotá y a inicios de 2018 tuvimos un como un cambio en nuestra visión y dijimos no queremos sólo apoyar y ayudar a miles de personas en bogotá sino impactará a millones de personas en latinoamérica y eso al cambio en mindset lo que nos obligó fue a cambiar lo que nosotros hacíamos implicó desarrollar nuevas tecnologías crear un catálogo mucho más grande expandirnos y abrir otros mercados como méxico y perú inicialmente y bueno la verdad es que desde que desde que cambiamos está esta visión cambio nuestro producto el enfoque la compañía y venimos creciendo a un ritmo muy interesante y yo creo que se fue como como ese hito que cambió por completo a la empresa y lo que nos ha permitido crecer últimamente hoy antes de pasar al tema tecnoestrés y lo que ustedes vamos a platicar el día de hoy me gustaría preguntar al fin me sale lo periodista y qué tipo de cursos son los más demandados qué interés en dónde están volcadas las empresas para cuidar a sus colaboradores porque veo tal vez el tema de tecnoestrés bueno es obvio porque lo vamos a tocar hoy en el día creo que llama la atención todos estamos envueltos pero que otros cursos que otras tendencias hay en estas necesidades ok nuestra 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 forma tiene más de 42 categorías de cursos que digamos que los tenemos divididos en dos mundos uno los soft skills y otros hard skills entonces en entrenamiento soft tenemos habilidades como liderazgo trabajo en equipo accountability y creatividad innovación toma decisiones todos los estilos relevantes que uno requiere como profesional y muchas veces no sólo como profesional sino también en la vida personal y dentro de estos hay contenidos relacionados a manejo del estrés inteligencia emocional entre otros y por otro lado tenemos cursos enfocados enfocados en habilidades fuertes como ventas marketing finanzas gestión de proyectos manejo de software entonces como puedes ver el contenido está 100% diseñado para resolver 70 80% de todas las necesidades que tiene una empresa en términos de entrenamiento entonces tú podrías énfasis en estos temas son los que están teniendo mayor demanda el tema de liderazgo trabajo en equipo o es un mix en donde has visto que la pandemia trajo más atención si realmente es un mix depende del momento pero por ejemplo en los últimos meses hemos tenido un gran incremento casi de 4 o 5 veces el consumo que teníamos antes en categorías como trabajo remoto liderazgo de equipos remotos en temas relacionados a e-commerce que muchas compañías están migrando a tener sus plataformas y vender digitalmente a marketing digital hoy en día se está volviendo cada día más fuerte y las compañías están invirtiendo mucho en este y adicionalmente hay temas que han venido pasando en temas relacionados a cómo las compañías innovan en sus modelos de negocio entonces la categoría innovación se ha vuelto muy fuerte temas como gestión del cambio como resiliencia que son cosas que necesitamos todos hoy en día o cursos como administración del tiempo también han venido creciendo considerablemente entonces yo creo que lo bonito y lo interesante que tiene es que dependiendo la necesidad eso puede ser su industria el tamaño de la empresa o la necesidad económica como lo que estamos viendo hoy en día se puede adaptar fácilmente a esas necesidades que tiene cada persona que tiene cada equipo o que tiene toda la compañía interesante oye y el capital humano que ustedes tienen cómo lo capacitan los profesores quiénes son los que imparten estos cursos porque los veo súper avanzados trabajo remoto justo lo que todos estamos como necesitando en este momento pero cómo le hacen ese es un gran punto y es un gran diferencial de ubic y es versus por ejemplo otras plataformas donde puede que encuentres cursos creados por profesores universitarios phs de lo cual es los cuales son muy buenos pero en la vida real y en la vida cotidiana como trabajador tú necesitas entrenamiento práctico y efectivo y aprender de expertos de industria entonces nosotros buscamos a expertos en latinoamérica pueden ser ejecutivos empresas consultores top en la región para co-crear con ellos los cursos de iobics y esta forma poder transmitir conocimiento experiencias pero principalmente que sea muy práctico y que luego yo de ver un curso de 30 minutos pueda irlo y aplicar en mi trabajo y ser mejor en una habilidad luego de tomar wow pues me sorprende la verdad tu modelo de negocio julián interesante y pues sorprendente entonces desde colombia tú ahorita estás en colombia transmitiendo no ahorita de hecho estoy en ciudad de mi ok perfecto en argentina hemos tenido aquí invitados muy bien ahora sí quiero hacerle una pregunta si me permites julián a la audiencia la epidemia la pandemia les ha traído estrés todo este tema de la tecnología conocen el término tecnoestrés pónganme si conozco el término no conozco el término están estresados por la tecnología cuéntenme un poquito aunque sea díganme si estoy estresado no estoy estresado en fin o si conocen este término y ya saben que tratamos de leer todos sus comentarios y ahora sí mi estimado julián qué está pasando cómo has visto desde tu compañía que me puedes platicar e incluso si hay cursos cómo manejar esto cuáles son las estrategias porque la tecnología parece que nos está comiendo ok este este sí realmente es un buen punto lo hemos vídeo yo creo que a todos nos ha pasado terminar un día después de 10 reuniones por zoom o por videoconferencia luego muchos mensajes en whatsapp en slack en todos los otros canales y llega un momento donde uno no sabe qué responder y está cansado de la tecnología y lo estresa la tecnología es lo que nosotros hemos visto y a partir de eso hemos creado cursos relacionados a esto los cursos relacionados a administración del tiempo donde tenemos muchas herramientas por ejemplo de cómo crear una una lista de tareas diaria cómo priorizar el objetivo que uno tiene al mes o el objetivo que uno tiene a la semana el objetivo más grande cómo reservar también espacios y horarios en el transcurso del día por ejemplo reservar espacios para responder correos electrónicos y mensajes de whatsapp y de slack y de otras plataformas tener un par de horarios de esos al día y tener el horario de almuerzo reservado para no estar para para que nadie más le reserva una hora una reunión a la hora del almuerzo tener espacios al final del día para saber cuándo yo dejo de trabajar es decir 8 7 de la noche es la máxima hora la cual va a responder mails o la cual voy a atender a reuniones o a llamadas y la lo que hemos visto es que realmente todo esto depende de los líderes el líder es el que incentiva mucho esto dependiendo de cómo trabaje pues va a organizar también cómo trabaja su equipo entonces yo creería que la primera recomendación para una empresa es entrenar y trabajar temas de administración del tiempo con los líderes y los directores y de ahí para abajo en cascada se organiza mucho más fácil toda la compañía hoy yo te pido por favor normalmente aquí les pedimos consejos prácticos tocaste varios temas regálame un consejo de ser posible cómo administrar el tiempo otro de cómo priorizar este tema de los objetivos cómo administrar las redes sociales sé que son todos un curso completo sé que es mucha información pero cómo nos podrías dar algunos pequeñas gotas de este de estos temas interesantes pero antes permíteme ya tengo algunos comentarios gracias a quienes nos están diciendo que hoy el programa está muy bueno mi querida Mariana Díaz gracias por tus palabras Yulibet Valero también gracias Marta Claudia dice yo no conozco el término de tecnoestrés si estoy muy estresada por la tecnología también coincide María de los Ángeles claro dice Yulibet Valero un poco estresada bueno gracias a todos por comentar mi querida María de los Ángeles Marta Claudia Yulibet gracias voy a seguir ya saben que al final bueno María de los Ángeles eres una de las premiadas en la trivia ya saben que al final a los fans destacados los que más comentan siempre tratamos de consentirlos gracias por sus comentarios y ahora sí si me permiten Julián pues algunos consejos en estos temas muy importantes bueno creo que el primer consejo es siempre en la mañana o quizás en la noche al final del día planear qué voy a hacer el día siguiente cuáles son los tres principales tareas objetivos que si se acaba el día y cumplí con esos tres temas mi día fue exitoso porque después de uno hacer esas tres cosas relevantes puede venir todo lo demás se pueden hacer todas las otras tareas todas las otras llamadas pero esos tres elementos es lo que uno debería medirse día tras día y es lo que lo permite a uno cumplir los objetivos de el mes o el OKR específico que uno tiene lo segundo es priorizar siempre en las tareas entre lo urgente y lo importante entonces esa es la típica matriz donde yo tengo qué es lo más importante y urgente y eso debería ser lo que yo debería hacer de primero y por otro lado va a tener lo no urgente y lo no importante que puede ser que no haya que hacerlo o puede ser que se pueda delegar a alguien más y después de eso yo voy a hacer claramente lo más importante y lo que es urgente y no importante también es muy posible que uno lo pueda delegar entonces creo que esa matriz o esa permite poder priorizar las tareas mucho más fácil y saber en qué enfocarse y ya por último y creo que es algo muy interesante cuando uno está estresado justamente nosotros tenemos un curso enfocado en el manejo del estrés y en este curso tenemos un par de temas muy interesantes y es que hay tanto estrés positivo como estrés negativo hay un tipo de estrés que lo motiva y que lo acelera un poco a uno para trabajar más rápido y cumplir con la meta o con la tarea específica pero hay otro estrés que es el que el que no me deja avanzar y ese es el que justamente tenemos que trabajar y tenemos que dejar de tener en el puesto de trabajo Muy bien oye y sobre mensajes instantáneos cómo manejar estos a veces abrumadores mensajes cómo, qué nos dirías crear, definir espacios o horarios en el día donde uno se dedique a responder estos mensajes entonces por ejemplo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde o a las 9 de la mañana cuando arranco 8 de la mañana cuando arranco y al mediodía y a desactivar todas las notificaciones porque también uno está trabajando concentrado en algo y empiezan a salir todas las notificaciones de todas las redes sociales de WhatsApp, mensajes de LinkedIn entre otros al desactivar las notificaciones hace que uno esté enfocado en lo que tiene que hacer y cuando tenga el tiempo disponible para responder los mensajes se responden estos mensajes No sabes cuánto te agradecemos a nombre de la audiencia Julián que nos estés dando este oro molido de parte de UBits esta empresa esta firma que se dedica a la educación corporativa a dar estos cursos interesante modelo de negocio interesante información y coinciden conmigo dice desde LinkedIn o en Facebook dice Lina Alejandra muy útil la información Alma Flores dice saludos Julián Silvia Sierra desde LinkedIn dice hola Miguel y Julián muy interesante el tema del estrés laboral y la verdad que es importante que las empresas se preocupen por este tema oigan gracias a todos los que nos ven por LinkedIn por YouTube por Periscope aquí en Facebook muchísimas gracias por sus comentarios pues Julián Melo CEO y cofundador de UBits de verdad gracias espero tenerte pronto por aquí porque aparte excelente forma de comunicar estos consejos muy puntuales y bueno que tengas muy buena tarde muy buen fin de semana Julián Miguel muchísimas gracias a ti por invitarme al programa y a toda la audiencia les mando un fuerte abrazo un fuerte abrazo